Buenos días, buenas tardes a la hora que se encuentren, miren ahora nos tocó venir a dar la vuelta por acá por el tianguis de las Torres, el tianguis del Mariano Matamoros Vamos a echar una vueltecita aquí para mostrarles, ahora sí que es lo que encuentran y lo que venden en este tianguis, un tianguis diferente Ya hemos andado en otros tianguis por allá en la vía, en lo que es aquí en la parte de la Libertad Planta Baja Y no recuerdo cual otro tianguis, por ahí son como creo que el de Vía del Álamo y el de Delicias Ahorita vamos a dar un recorrido para acá, este tianguis es el más grande de Tijuana, este pega con lo que es la curva Lo que es la curva de aquí del Mariano Matamoros, ahorita lo vamos a recorrer un poco para mostrarles que es lo que venden aquí No más que nada y que es lo que pueden encontrar, en este tianguis hay de todo y hay mucha chachara, hay muchas cosas para chacharear aquí Un poquito más económico, en este tianguis puedes encontrar las cosas más baratas Hay unos tianguis donde las cositas pues sí están un poquito más elevadas pero depende mucho de la zona Vamos a echarnos una vuelta y a ver qué rollo aquí en el tianguis de las torres de aquí del Mariano Matamoros Para mucha gente que anda buscando ahora sí que sus pinos miren Muchas de las veces estos pinos adentro de una tienda de supermercados son mucho más caros Aquí los encuentran más económicos y tienen de todos tamaños La curva de andar por acá ahora sí que conociendo otro tipo de tianguis y pues mostrándoles un poco Mucha gente que no es de aquí de Tijuana pues no tiene ni idea de cómo está ahorita lo que son las Aquí las torres, aquí las torres, el tianguis este, vamos a seguir ahí para delantito También las luces navideñas, lo que son, pues ahora sí que los accesorios para los pinos, lo que son las esferas Todo esto puedes encontrar aquí en el tianguis este donde andamos Muy completo de todo, de todo encuentras aquí Y pues a veces hay cosas que te puedes encontrar muy bonitas como lo que es la lámpara esta miren Para enfrente de tu casa o para el Porsche Más que nada Y pues a muy buen precio ¿Cuánto vale esta patrón? 100 pesos, mire, ¿dónde vas a encontrar una lámpara esta? En 100 pesos, ¿y funciona bien jefe? Sí Órale que chingón, mire, una lámpara en 100 pesos Ahí para que vean el tipo de cosas muy bonitas que te puedes encontrar aquí Vamos a ver un poquito aquí lo que maneja aquí la gente de aquí de este tianguis Este tiangui les comento ahí que es un poquito más diferente, ¿no? A lo que estoy acostumbrado a mostrarles más que nada, ¿no? Este tiangui es un poquito más grande Y pues un poquito les puedo decir que para estas partes encuentras más lo que son chacharas, ¿no? Como es herramienta y cosas así Buenos días jefe Vamos a darles un recorrido por aquí para mostrarles Más que nada que encuentran, ¿no? Para que se echen una vuelta por acá, por estos lados Hay muchas partes donde andas chachareando, comprando y no No ves lo que son tenis a veces Andas buscando unos tenis usados, pues no alcanza para los nuevos, ¿no? En esta parte de aquí del Mariano Mucha gente que se dedica a vender tenis, ¿eh? A veces hemos andado en otros tianguis y no No miramos Más que nada tenis, ¿no? Ahorita les voy a mostrar Más o menos qué es lo que venden por acá ¿Qué onda, viejo? Buenos días Ese producto que traes tú es americano, viejo Sí, ese me está ¿Es americano? Sí Órale, este tianguis se pone Perdón, este tianguis se pone ¿qué días, viejo? Aquí nosotros venimos de miércoles a sábado ¿Miercoles a sábado? Este tianguis, güey, ¿pega con la curva o no? ¿O estoy equivocado? No, el domingo Mañana va a haber uno en la curva ¿En la curva? ¿Este está catalogado como el tianguis más grande o lo que es la curva, güey? Pues yo digo que este, porque piensa desde aquí, está demasiado largo Pipi, la torre, no, más que nada, güey Órale, ya está, viejo Salve con gracia, güey Algo extraño aquí que nos topamos Pero ese, ¿qué son, viejo? Son taquitos de frijol con carne ¿Y estos qué rollo? ¿Así vienen o tú los haces o...? No, esos ya sí vienen, ya, de... ¿Son del otro lado también, güey? Sí, son del otro lado Órale, qué loco, es que flauta, güey Son 40 a las 8 piezas 48 piezas De pollo Para que se jalen aquí en el Mariano, miren, en las torres Aquí van a encontrar hasta... Hasta taquitos, ¿no? Son tacos, ahora sí que vienen del otro lado, americanos Y aquí los vende el mismo camarada este que... Que le hicimos unas preguntas ahorita Sale, ¿de dónde estamos, güey? Con permiso No, no, no... Oye, traía, traía Miren Oye Oye O para el frito, como ven aquí encuentras de todo, sudaderas, gorros, cachuchas, buenos días Meca, si Meca gracias, sombreros, hay para la gente que le gusta andar bien en sombrerada, ¿Qué onda? ¿Quieres salir? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda de gente ahorita? ¿Bien? Está bien, solo. ¿Estás solo Meca? Oye, si el fin de semana aquí también se pone. Igual de grande hasta allá. Le pregunto al muchacho si es el que topa con la curva, si topa este va el fin de semana o no. Ah, sí. ¿Sí? Pero el domingo se pone más largote. Este es el más grande de todo Tijuana, ¿verdad que sí? Ah, creo que sí. Sí. Órale, con permiso. Bye, bye. Adiós. Fíjense, tres pares de calcetas por 18 pesos. Calcetín grande, 4 por 45. Está muy económico y se fijan los precios aquí, a precios de otros tianguis. La neta, agarras un poquito más barato lo que es aquí las torres, la neta. Eso sí, el tianguis está súper, súper grande. Todo lo que son las torres el fin de semana hasta la parte de arriba, allá donde se ve. Hasta allá sudo. Ahorita vamos a subir ahí más para adelantito para mostrarles un poco más aquella parte, ¿no? Watchan este tipo de camisas, ¿no? De básquetbol. Lo que son las Jordan, aquí las tiene también, aquí las encuentras. ¿Qué onda, viejo? ¿Y estas qué onda? ¿Qué precio tienen estas? ¿200 pesos las playeras? Sí. ¿Y estas qué rollo? ¿Las traes del otro lado, tú? ¿Las traes del otro lado? Órale, qué chingón. Ahora para el frío, también las pantuflas, ¿verdad? ¿Estas en cuánto las traes, viejo? 130. 130 pesos. ¿Y para que se jalen? Aquí andamos el día jueves, ¿no? Se pone jueves, viernes, sábado y domingo aquí, ¿no, viejón? Aquí los cuatro días encuentras mercancía aquí en este, en este sobre ruedas de aquí del Matamoros. Aquí andamos dando la vuelta, mostrándoles un poco lo que es el tianguis de aquí de, del Mariano Matamoros, de aquí de Tijuana. Algo no muy común que no me ha tocado ver aquí en los sobre ruedas, que vendan pizzas así para preparar. Muchachas, estas son para el horno y ¿cuánto tiempo le das? Para el horno son 15 minutos. ¿15 minutos? 15 minutos a 20. Oye, es algo muy extraño, pero qué curada que encontremos este tipo de cosas aquí en el tianguis. ¿Esto te lo traes tú de allá del gabacho? Sí, pues tenemos un patrón nosotros y él nos trae. Él es urte. También me tocó ver a un muchacho también que trae algo similar así como tú. Sí, es un compañero. Pero no le puse mucha atención a lo que es la pizza, ahorita que se estoy viendo y que la están comprando más que nada. Me llamó mucho la atención. ¿En cuánto le das la pizza así para el horno? 65. 65 pesos. Pues miren, mi gente, aquí en el Mariano Matamoros encuentras lo que es la pizza así en 65 pesos también para hornear. Algo muy raro, pero pues algo que encuentras aquí en lo que es el tianguis. Y pues qué no encuentras aquí en el tianguis, ¿no? Aquí encuentras de todo, de chácharas, comidas, lo que son tenis. Ahora sí que de todo, ¿no? De todo para tu casa. Y aquí en este tianguis, pues ya sabes, es un poquito más barato, ¿ah, muchachos? Encuentras un poquito más barato que en otros tianguis. Y todo está muy rico. Así es, muchísimas gracias, con permiso. De nada, claro. O sea, ahí está. Todo lo que puedes encontrar aquí en el tianguis, ¿eh? De aquí del Mariano. ¡Aquí es la pieza! Se nos antojaron unos churros, ¿no? Compraron unos churros aquí al camarada. ¿Qué onda, viejo? ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Y qué onda? ¿Cómo están los churros aquí? Están al 100. ¿Están al 100? Malchín. ¿Y peso? ¿A peso están? Órale, un peso, dice el señor. Un peso, dice el señor. Un peso. Un peso, ahora. Pues dame esos de a peso, viejo. Ah, sí. Ah, no, viejo. ¿Qué onda? ¿Cuánto vale la bolsita o qué rollo? A 25 la bolsa. A 25 la bolsa. Pues échame una bolsita, viejo, para probar los churritos, a ver qué rollo. Hasta le echamos lechera. ¿Le echas lechera? Ah, sí. ¿De qué hora estás aquí, hijo? Pues desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 6 de la mañana, 2 de la tarde, ahí para que vean, mi gente, que muchas de las veces miramos a la raza y no sabemos ahora sí qué es lo que batallan aquí. A ver, viejo, ¿ya están o qué? Aquí, aquí ya están. Se miran bien chukis, eh, a ver si es cierto. No, no. ¿Cómo ven gente con los churros? ¿A quién le gustan los churros? A ver, si tienes una bolsita que me dejo. Sí, sí. Dámelos así con azúcar nada más, hijo, ¿no? Le echas lechera y ese rollo, ¿no? Ah, sí, también. Dámelos así nada más, hijo, así. Así me gustan a mí. Ajá. ¿Y qué onda? ¿Cómo te vas aquí con la venta? ¿Todo bien, hijo? Todo bien. Qué bueno, hijo, que vendan. Ah, sí. ¿Aquí le trabajas a alguien tú o tú eres el bueno, el patrón? No, nomás soy el chalac. El chalac. Ajá. Pero honradamente, ¿no? Ganándote el dinero. Así es. Toda la venta es muy buena. Ahora decidimos darnos una vuelta por acá, por estos lados, para mostrarles un poquito a la gente lo que es aquí. Su gente y la gente de aquí del tianguis, de aquí del Mariano, ¿no? Más que nada. Como les digo, aquí encuentran de todo. Ahí está, miren. Un poquito en rondina aquí para la vuelta. Ahí, mi compa, le pedí los churros, este, con azúcar nada más y me le echó la lecherita, pero no hay pedo, viejo, así no los comemos. Ahí está, mostrándoles un poco aquí de los morros bolseros también de aquí del, del tianguis esto donde andamos, ¿no? Es para que chequen y se jalen. Algo que quieran comprar para acá. Aquí lo encuentran. Bien, nos encontramos estas camitas para los perros. Vamos a comprarles una. De una vez a la perrita que tenemos. ¿En cuánto salen, oiga, estas? 50 pesos. 50 pesos, miren, hay que comprarle una. ¿También estas, no, hijo? ¿Qué color agarramos? La de arriba, como para ella, está mejor esta, ¿no? Que esta verde, ¿no? Se ve más, más fuerte. Denme una de estas, oiga. Vamos a llevarle una a esta a la perrita que tenemos, ¿no? Para meterla ahí en la, en la casita y que se acueste ahí. Aunque no le gusta, ¿no? Le gusta dormir más adentro de la casa, pero. Hay que llevarle una. Se nos hizo muy barata, miren. Aquí en el Mariano también. Aquí lo van a encontrar, aquí recorriendo el tianguis, ¿eh? Está muy chiquita, ¿verdad? Y tenis, y más tenis. Esos tenis originales que son usados, ¿no? Pero en muy buen estado. Aquí la gente nos limpia, nos acondiciona para que te puedas llevar un buen tenis todavía. La mayoría son usados, ¿verdad, muchachas? Sí, la mayoría. Se ve una vueltecilla para que miren más o menos lo que, lo que encuentran. No, ahorita les grabé un poquito allá de aquel lado también de lo que son los tenis. Son puros tenis originales. Ahora sí que usados, pero en muy buen estado, ¿eh? Ahí para la gente que a veces no tiene, no se puede comprar unos tenis. Y lo que son nuevos. Y pues los encuentran aquí en muy buen estado. Ahí está. De todas las marcas se encuentran aquí con esta muchacha. Pues este fue el recorrido que dimos por aquí, por lo que es el tianguis de aquí del Marano Matamor. Lo que es el Pipila Las Torres. Que le dicen muy conocido este, este sobre ruedas, tianguis de aquí de Tijuana. Vamos a retirarnos ahí. Quisimos llevarles un poquito de, de las tomas de aquí de este tianguis. Muchísimas gracias de antemano. Ya saben, a toda esa gente que nos está mirando. Muchísimas gracias. Toda esa gente del interior de la República, de acá de Estados Unidos que nos está mirando. Muchísimas gracias de antemano. Ya saben, yo soy su amigo Abraham. Y nos vemos en un nuevo próximo video.